Música Muy buenas chicos que tal estáis y bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno estamos aquí en Fortnite y vamos a ver donde tenemos localizados los 35 pavos que tenemos hoy Totalmente gratuitos que estarían situados en la zona de Valle Latoso Como no aquí siempre suelen aparecer bastantes misiones así que bueno tenemos que buscar un anime de 70 Así que nos vamos a ir hasta abajo del todo y tenemos que buscar una misión de categoría 1 Si no recuerdo mal es la que tenemos que encontrar que la tendríamos situada en esta zona de la izquierda Justo aquí es donde tendríamos localizados los 35 pavos donde encima nos da esta misión aventajada de pico Que la verdad que no está nada mal Así que nada chicos espero que os haya gustado el video Si es así dejad un buen like podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo video Recordad código de creadores para transferir la tienda Hasta luego ¡Suscríbete al canal!